como damos amigos este próximo vídeo por ahí hay una canción que se llama en la basura del grupo signo aquí los nativos aquí de corpus christi texas creo que son de ahí estoy correcto está originalmente esta canción ya la había sacado ya la había sacado en una acordeón de fa para la gente que tiene acordeón de fa en el tono de do mayor ahora vamos a sacar lo que viene siendo una acordeón de sol el cual es la posición y la forma que la grabaron ellos se la grabaron en una acordeón de sol como es eso porque pues he visto el vídeo musical y ahí miro las pizadas que está haciendo este jesse turner y ahí se mira que es acordeón de sol y es más fácil tocarla en acordeón de sol mucho más fácil la comparación de la sacamos la otra vez la saqué un poquito más difícil porque tienes que abrir para los dedos pero ahorita aquí con un acordeón de sol en el sonido del clarinete pues ya se escucha más más fácil para hacer vamos a hacerlo como siempre en tiempo normal y luego lo vamos a hacer en tiempo despacio tono de do escala escala de do el cabrín de sol más o menos así Deja hacer otra vez ahí la reggae Es como va la canción, básicamente es dos partes que se repiten dos veces Es lo mismo, vamos a hacer despacito para que lo agarren Va más o menos así, todo lo que hice en la introducción es jalando para afuera Así que en ese sentido pues va a estar fácil Va Agarren este botón Va a hacer Puedes meterle un Así Pero en realidad no lleva así la grabación Vamos a hacerlo todo antes en forma despacio Lo va a hacer despacio y luego lo va a hacer despacio en partes Vamos a hacer depacio Vamos a hacerlo ahora más despacio Esto fue en forma despacio Ahora vamos a hacerlo en segmentos La primera parte va a ser Hacia uno, dos Eso es en forma sencilla Eso mismo se va a repetir otra vez Eso va a ser dos veces Y luego una octava Este dedo no lo estoy usando Lo estoy metiendo por dentro Para que me vean que estoy usando este Y este nomás Lo estoy metiendo por dentro Y es todo lo que lleva a la canción Esto que acabo de hacer ahorita Se va a repetir otra vez Y es la canción completa Eso se va a repetir otra vez Completamente Vamos a escuchar como es la canción Que va Como va la canción Y este ahorita Pon atención Así que todo lo que se va a hacer Aquí en la grabación Lo vamos a repetir nosotros Así que pongan atención Vamos a escuchar Después de que dice cabeza Métete esa pasadita Estás confundida Y mal de la cabeza Los que tienen Acordiéndole 31 botón Pues sería el Más para abajo Estás confundida Y mal de la cabeza Vamos a ver que más sigue Ahí viene un adornito Ahí ya es en una columna De cinco registros Porque hay sonidos De cinco registros Pero lo que hace aquí es Sería en forma sencilla Todo lo que estoy haciendo Es para afuera Si resbala para acá Tiene que escuchar Te repito Ahí ya es en una columna De cinco registros Porque ahí está utilizando El otro sonido De cinco registros Que es el Viene siendo el El sonido El máster De uno de cinco Ahí se va Primera Y luego se va Se viene siendo aquí Un mi menor Todo va a ser Do Y luego mi menor Después ahí se va A ir a una tercera De do Que viene siendo fa Ahí no lo hizo Pero puedes meterlo Para estar acompañando Lo que dice la canción Mi menor Y luego fa Para adentro Vamos a ver Vamos a ver Tema así Ahí es una pasadita De do A so A la menor Es do Piquete aquí Y luego aquí Este es tres Viene siendo do Do Este piquete El botón de la Pero no Este botón es Si mayor Si mayor Si mayor Si Do Si mayor Y luego Este viene siendo la La menor Estos botones Uno Dos Es lo que hace ahí Eso lo alza otra vez En la canción Así que pongan atención Esa Creo que así es como Lo hace Eso Pero ya sería Como que lo haces así Muy difícil Explicar Cómo hacer Como que lo haces No le tires tanto A la correa Cada vez que le picas La haces un tironcito Pero bien le grito Trabajar Vamos a ver Qué más sigue Qué pisa Es Ahí listo Es Es Lo voy a hacer Ahí va a seguir Lo que es El 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 Toro Es Es una pasadita Segunda De Do Que viene siendo Sol Pero ahí ya lo está haciendo Con el Con el sonido De Master De una Corina Cinco Pero si no tienes Master Pues Puedes Pasarle un Master Normal Seguimos Ahí nomás Está haciendo Está haciendo Lo que se viene Haciendo Acordes Nomás Mi menor Que es Básicamente Sol Y este botón De Mi Súbete Tercera Parece que ahí Se sube Ok Ok Si Este Este botoncito Este Porque es Que hay en Fa Este Este Ok Ahí comienza la música otra vez Lo demás se puede repetir Porque lo demás es lo mismo Y ya nada más vamos a ver cómo es que se acaba la canción Esa partita va ahí Ya contrañosa ya Seguimos Vamos a ver cómo se acaba la canción Eso básicamente es algo que ya hicimos en la música La melodía Ahí se acaba de esa forma la canción Ya no tiene terminación, una terminación fija Y nada más es Para ti tan importante Puedes acabar aquí lo que es una posición de do O si no, también a veces pueden acabar así En mi menor O como quieran hacerle ustedes, el grupo que esté tocando Pueden hacerle un adorno así en do O si no, en mi menor O también a veces Pueden acabar aquí lo que viene siendo en la menor Hay muchas cosas que se pueden hacer Bueno, espero que les guste y les ayude en algo este video Saludos compadre Raúl Y ahí estamos en pendiente Eso les ingasta Hasta la próxima Gracias.